¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado o saboreado alguna receta con ají picante y enseguida hemos notado ese picor característico y a veces un dolor casi insoportable? ¿Pero nunca te has puesto a pensar de por qué nos produce este efecto? ¿Y no te da curiosidad saber los beneficios que tiene para la salud y cómo es que se mide el nivel de picor y cuáles son los ajís más picantes que existen? Pues si te desperté la curiosidad te invito a que te quedes y si te parece interesante este video regálame un me gusta o suscríbete al canal que no cuesta nada y hará que otras personas también lo puedan ver. Ají, chile o guindilla, sea cual sea la forma en que la conozcas en tu país es una variante de pimiento picante y como se debe imaginar es un fruto que pertenece a la diversa especie de planta que existe de género cacicum de la familia de la solanacea. Para que puedan entender cómo este fruto se expandió por todo el mundo hay que partir que el ají o chile ha sido parte de la dieta humana en América desde hace unos 7.500 años y algunas investigaciones sugieren que los ají se domesticaron en Mesoamérica en la región que se extiende al sur de Puebla y al norte de Osaka hasta el sureste de Veracruz y también existiendo en Centroamérica, Bolivia y Perú. Con el paso del tiempo su cultivo y uso se expandió por todo el mundo. El responsable de llevar el pimiento y sus simientes a España fue Cristóbal Colón en un segundo viaje que hizo en 1493. De allí se extendió su cultivo por todo el mundo empezando por Europa y luego en los tiempos en que España controlaba el comercio con Asia a la Filipina y desde allí se extendió a la India, China, Corea y Japón donde fueron incorporadas las cocinas locales. También es muy posible que los portugueses lo obtuviesen de España y lo cultivaran en la India y desde allí se ha extendido a través de Asia Central, Turquía y Hungría donde se convirtió en la especie nacional bajo la forma del pimentón. Además de su uso en una amplia gama de preparaciones culinarias las propiedades y beneficios para la salud no han pasado desapercibidas. Es tanto así que los componentes presentes en el ají poseen una amplia gama de propiedades farmacológicas. Pero antes de explicarle cuáles son los beneficios para la salud tengo que mencionarle la sustancia responsable de ese gran poder que tiene y que lo hace tan especial que es su picor. La calcicina es una sustancia conocida como calcicina que es un óleo resina y componente activo de los pimientos picantes. La calcicina pura es un compuesto lipofílico, inodoro y incoloro y parecido a la cera y para que conozcan un poco de cómo es que actúa esta al entrar en contacto con la piel estimula los receptores térmicos que se encuentran en la misma especialmente en las membranas de las mungosas. Como un dato curioso la calcicina como ya les comenté es irritante para los mamíferos ya que produce una fuerte sensación de ardor en la boca pero para el caso de las aves en general no son sensibles a esta sustancia por lo que no le producen el mismo efecto. La principal virtud terapéutica del ají proviene de la calcicina y además de ésta se caracteriza por tener carotenoide, vitamina A y C entre otras sustancias. Gracias a las mejoras de las técnicas analíticas y además a la escala Scoville hoy en día a través de los métodos cromatográficos podemos saber con antelación qué nos ocurrirá después de probar un alimento con picante. Esta escala se interpreta de forma muy sencilla primero se inicia con un nivel más picante que se relaciona con la calcicina pura y que tiene un valor de 15 millones y 16 millones de unidades COVID a continuación les mostraré un listado de los ajíces más picantes. Antes de comentarles cuáles son los ajíces más picantes que existen hay que aclarar que esta lista puede variar con la introducción de nuevos ajíces. El primer chile que encabeza este listado es el chile X que aunque todavía no ha sido confirmado en los récords Guinness como el más picante es una variedad de chile super picante desarrollado por el creador del cegador de Carolina o Carolina Ripper. Esta variante es el resultado del cruce de múltiples y distintas variedades de chile y posee una pugencia en torno a los 3.18 millones de unidades de Scoville superando así a todas las demás variedades que existen de ají picante. El segundo que encabeza esta lista es el chile que en estos momentos tiene el récord Guinness en el 2013 del pimiento más picante del mundo es el Carolina Ripper. Esta variante es producida en los Estados Unidos y contiene 2.200.000 unidades de Scoville y es un resultado entre el cruce de Roja Baner y el Naga Pakistánico. El tercero que encabeza este listado es el Aliento de Dragón reconocido de manera no oficial con un 2.48 millones de unidades de Scoville. Otras variantes populares son el Trinidad Morú Scorpio que es un pimiento recién descubierto por su alto picor. Le continúan el Port Dula y el Port Primo. Este primero necesita 7 generaciones de semillas para poder lograr este chile. Y el Port Primo, su nivel de picor es tanto que es casi insoportable y muy pocas personas se atreven a probarlo. Otras variantes que no deben faltar en este listado es el Trinidad Scorpio que su picor es comparado a la de un escorpión, a eso le debe su nombre. Y el Naga Vipen, esta variante de chile es un híbrido producto de varias gamas cruzadas de chiles del Reino Unido. Por último y de las variantes más populares se encuentra el chile o pimiento fantasma que es uno de los más famosos y picantes en la India. Y le continúe el chile habanero que es una de las especies más importantes en todo el mundo debido a su versatilidad culinaria. ¿Sabe usted cuál es la causa de la intensa sensación de dolor y de calor causada por el ají picante? Al comer un chile sentimos que nuestra boca se quema y esto es producto de la presencia de la calciacina que al entrar en contacto con la saliva y la piel esta sustancia se amarra a los receptores de dolor llamado TRPV1 que hay en la boca y en la lengua. Este receptor es una proteína que forma parte de nuestro sistema nervioso y que está involucrado en la transmisión y modulación del dolor y su función principal es detectar la sensación de dolor cuando algo está muy caliente. Por eso nuestro cuerpo cuando estamos comiendo algo picante o caliente reacciona de esta forma. El mecanismo que tiene nuestro organismo para refrescarnos es que comenzamos a ponernos rojos sobre todo en la cara y a sudar y al mismo tiempo empezamos a llorar y en la nariz a gotear. ¿Sabías que los compuestos del ají se emplean como medicamento? Los agentes responsables que lo convierten en un supernutriente son sus numerosos componentes activos dentro de los que se destaca la calciacina que se usa como medicamento debido a su capacidad para hacer desaparecer el dolor por lo que es un excelente analgésico. En el mercado se puede encontrar numerosas formas farmacéuticas por ejemplo puede estar en forma de crema y en parches cutáneos. Y un detalle que les quiero dar es que cuando se vayan a aplicar alguno de estos productos les recomiendo que utilicen guantes o se laven muy bien las manos pues si entran en contacto a este producto con la cara u otras zonas sensibles del cuerpo como por ejemplo los ojos puede ser muy doloroso. Otro de sus beneficios es como anticancerígenos pues existen algunos estudios donde se menciona que los vaniloides, familia de las moléculas a las que pertenece la calciacina se adhieren a las proteínas en la mitocondria de las células cancerosas y generan su muerte celular. Lo más importante es que se logra sin generar daño a las células sanas circundantes y todo esto es debido a que la bioquímica de la mitocondria de las células cancerosas es muy diferente a las de las células normales. La calciacina no solo se destaca por ser un excelente analgésico sino también por ser una sustancia antioxidante por lo que previene la formación de coágulos de sangre protege el sistema cardiovascular y fortalece el sistema inmunológico. Además puede ser muy eficaz su empleo como tratamiento capilar pues el ají al contener la calciacina los antioxidantes y al poseer vitamina C y A estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo y es muy bueno para aquellas personas que padecen de caída del cabello o alopecia. Como ya les comenté estas sustancias se usan en diversas preparaciones sobre todo para aplicaciones externas y también en aquellas personas que padecen de artritis o espasmos dolorosos en los músculos del hombro, el brazo y la columna. Otro de sus beneficios es que acelera el metabolismo previene la diabetes, descongestiona los pasos nasales y mejora la circulación. El chile puede causar efectos secundarios como cualquier otro producto natural. Entre los efectos se encuentra el dolor abdominal, las náuseas, dolor e irritación y puede ser peligroso si entra en contacto con los ojos. Este puede interactuar con algunos medicamentos por lo que si estás tomando la teofilina, inhibidores de leca, sedante antidepresivo o el paracetamol tienes que tener precaución. Cuando se usan cremas de caisacina se debe evitar los vendajes además de los baños con agua caliente y las duchas antes y después de la aplicación porque puede aumentar la sensación de ardor. En grandes cantidades puede ser muy tóxico y los síntomas de envenenamiento son dificultad para respirar piel a subconvulsiones. Sin embargo, es extremadamente raro el envenenamiento occidental por el consumo de chile. Se debe evitar el contacto con las mucosas y no utilizar sobre la piel irritada ya que aumentará la irritación y causará mucho dolor. A continuación les mostraré una preparación muy útil para aquellas personas que padecen de alopecia o tienen el cabello seco o muy frágil. Es un aceite de aji picante con coco. El aceite de coco, como sabemos, es conocido por sus propiedades hidratantes y nutritivas, además de aportar brillo y suavidad sin dejar el pelo graso. Por otra parte, también nos protege la fibra capilar evitando la rotura del cabello y aportándole fuerza. Por otro lado, el aji picante, como ya aprendieron a través de este video, contiene la caisacina, que es el ingrediente antiguo del ají y este compuesto tiene propiedades antiinflamatoria y antioxidante, por lo que puede aumentar el flujo de la sangre, lo cual es clave para tener un cuero cabelludo y un pelo sano. Esta preparación es muy fácil de elaborar y no tomará mucho tiempo. Comienzo poniendo en un vaso bien limpio el aceite de coco en el micro. Una vez derretido el aceite, lo añado a la licuadora, donde ya está el aji picante, antes bien lavado y picado en pequeños trozos. Hay que tener en cuenta que esta preparación la forma más fácil de aplicarla es en la ducha, utilizando una brocha y tiene que tener mucho cuidado que no te caiga en los ojos. El ají que estoy utilizando no es muy picante para evitar así posibles accidentes mientras se aplica en el cabello. Dejas actuar por unos minutos y debes lavar con abundante agua. Esto ha sido un vistazo general acerca del ají picante. Por eso, si quieres un video en concreto sobre este tema u otro relacionado, quisiera que me lo dejes en los comentarios. Si les gusta este contenido, les pido que se suscriban a este canal y muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!